Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un pan casero, un pan tradicional. Lo voy a cocinar con una bolsa, lo que va a permitir que crezca mucho más sin generarse corteza rápidamente. Así que les dejo los secretitos en la caja de comentarios, espero que les guste. Para hacer este pan casero vamos a disolver 4 gramos de levadura seca o 12 de levadura fresca en 300.000 litros de agua. Luego seguimos con 500 gramos de harina triple cero o como le dicen en algunos lugares harina de fuerza y vamos a dispersar 5 gramos de sal en ella. Elegimos esta harina porque retiene mejor los gases generados por la levadura y aparte obtenemos una trama de gluten mucho más fuerte, es decir una estructura más fuerte. Luego voy a incorporar 50 gramos de grasa vacuna, podrías agregarle grasa de cerdo o si no hasta unos 250 gramos de chicharrón. Una vez que logro incorporar todos los ingredientes voy a tapar y voy a dejar 2 horitas de reposo. Transcurrido ese tiempo voy a colocar un poquito de harina sobre la mesada, voy a estirar la masa en forma semicircular, llevando los extremos luego hacia el centro y luego vamos dando forma circular con el canto de las manos. La idea es que la parte de abajo quede totalmente cerrada. Si quieren pueden colocar un poquito de agua en la parte de abajo para ayudar al cierre del pan. Una vez que logro darle esta forma lo voy a tapar y lo voy a dejar doblar su tamaño que nos va a llevar aproximadamente una hora y media. Recuerden que mientras más frío esté el ambiente más nos va a tardar en este proceso. Entre 35 y 38 grados es la temperatura donde más rápido se alimentan, es decir fermentan nuestras levaduras. Voy a hacer un corte con la gilet, recuerden que esto es la firma del panadero, así que pueden hacerlo como más les plazca, como más les guste. En mi caso la voy a cocinar en una bolsa para que no se genere costra rápidamente y pueda crecer lo más que pueda. A los 25 minutos de cocción voy a romper la bolsa y voy a dejar otros 20 minutos. Y estoy manejando unas temperaturas entre 190 y 180 grados. Si el video te gustó, suscríbete al canal. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!